Los doppelhanger. Seguramente habrás escuchado esta palabra antes, pero no sabes lo que significa. Esta palabra se utiliza para referirnos a un doble fantasmagórico, a un ente maligno que es idéntico a ti, es exactamente como tú, pero no es humano. Está turbio el asunto, ¿no? Pues, quédense porque vamos a hablar sobre los famosos y sus doppelhanger. Comencemos. En el primer lugar tenemos a Nicolas Cage, un actor que en lo personal, hey, a mí no me gusta mucho, lo respeto, respeto a la gente a la que le gustan sus películas, pero en lo personal no me gusta. Lo cierto del caso es que se puede observar que tienen un parecido razonable. ¿Qué habrá hecho este Nicolas Cage de los años 1800? No lo sabemos. Pero pasemos con el siguiente. Así se vería el supuesto doppelhanger de Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki, el dios del engaño. Como podrán ver, es un parecido más que razonable. ¿Qué habrá hecho este señor? ¿Habrá sido actor de teatro o algo así? ¿Qué piensas al respecto? Este sí podemos decir que es un actorazo. Keanu Reeves, ¿a quién no le gusta Keanu Reeves? Es uno de los actores más queridos en el mundo. Y como se puede observar, el parecido es impresionante. Por supuesto que nada más es una pintura, ¿no? Pero es impresionante. Y este está muy interesante porque por un lado tenemos a un actor que ha hecho un centenar de películas icónicas y memorables en el cine. Y por el otro lado tenemos a alguien que parece un estudiante de ingeniería o algo así. Bueno, lo cierto del caso es que este a lo mejor no ha tenido problemas con su esposa, así que vamos a dejarla pasar. Pasemos con la siguiente. Y terminamos con Jennifer Lawrence. Este parecido es tan increíble que hasta da miedo. Está bien turbio el asunto, señores. ¿Qué piensan al respecto? Hasta acá llegamos con esta parte, pero no olvides que si quieren parte 2, pueden dejarla en los comentarios. Háganlo saber. Nos vemos en una próxima ocasión. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Now. ¡Gracias! ¡Gracias!